No se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Se escuchan ya los ladridos por el cañón de la sierra, ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Otra audaz y picolosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guaguto, ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! ¡El escritor norteño, don Rosendo Ocaña! No debe usted amenazarme, señor Cadena. Pues lo amenazo para que no se meta conmigo, y si esta vez son o más amenazas, la próxima serán balazos para mandarlo al diablo. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Usted es un ladrón y un traidor, y antes de irme le repito que si usted o sus hombres me vuelven a molestar en la hacienda donde voy a estar, vengo a buscarlo para matarlo. ¡Ya lo sabe! Hasta el propio despacho de Serafín Cabañas, inspector de la policía de aquel país, se había deslizado Porfirio Cadena, con audacia increíble, amenazándolo de muerte. Pero cuando ya se iba a retirar, aparecieron con violencia dos hombres armados de ametralladoras. ¡No se muevan, amigo! ¡Levante las manos, pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué creía usted, señor Cadena? ¡Ja, ja, ja, ja! Que se puede entrar bonitamente hasta el despacho de mi jefatura y amenazarme a placer sin que nadie le saliera al paso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No crea que me espanta! ¡Regístrenlo y desármenlo! ¡Tiene que estar armado! Este atrevimiento le costará muy caro, señor Cadena, mucho, muy caro. Pero ya sabemos que usted tiene con qué pagar. Tenía esta pistola. ¡Ja, dámela! Un hombre de los antecedentes de este señor Cadena no debe andar armado ni aquí ni en ninguna parte. Pueden retirarse. Déjenme solo con él. Lo que usted ordene, jefe. ¿Esperamos por fuera de la puerta? Ah, sí, pero sin meter oreja, ¿eh? Porfirio Cadena, el ojo de vidrio punto com. Supongo, señor Cadena, que usted a ratos se olvida que está en un país extraño y quiere hacer lo mismo que en su tierra donde seguramente los tiene a todos espantados con sus antecedentes de matón. Ahora me va a insultar. Sepa usted que he estado muchas veces cerquitas de la muerte y hasta en la misma sepultura. Y no soy un miedoso. Usted... No vale más que se calle, señor Cadena. Déjeme hablar. Si usted fuera un policía honrado, si yo no le hubiera conocido antes como un traidor que conoce mi dinero... ¡Basta! Aquí no se hará lo que usted diga, señor Cadena, sino lo que yo mande. Usted dirá lo que quiera, pero yo voy a acabar de decirle lo que pienso de usted. Si usted fuera un policía serio, yo lo respetaría, pero no es usted más que un bribón. Si no tuviera otros planes, señor Cadena, inmediatamente lo mandaría a encerrar en una mazmorra o en un calabozo, de donde no saldría sino convertido en un cadáver. Tiene otros planes, ¿eh? Sí, señor. Y se los voy a decir. No es necesario, porque ya lo sé. Quiere mi dinero, ¿verdad? Acertó usted, señor Cadena. Quiero su dinero. Claro que es un sarcasmo decir su dinero, porque ese dinero no es suyo, ese dinero es robado. Pero me lo robé yo, y para robar tanto dinero se necesitan... pantalones. Quiero que me escuche por su propio interés. Lo escucho, vamos a ver. Su libertad es muy valiosa para usted, señor Cadena, porque equivale a su vida. Ya que estoy enterado que lo fusilarían al extraditarlo. Yo no tuve oportunidad de revisar el contenido del Beliz de Lámina que estaba en mi domicilio, porque no hubo tiempo. Pero me dicen que además de dinero, contiene joyas preciosas de mucho valor, ¿eh? Puede ser. Usted dirá que soy un bribón. Pero la verdad es que todos los policías que tratamos con bribones, tenemos que contagiarnos un poco. Le ofrezco a usted un trato. Ordene que me entreguen ese Beliz de Lámina con su contenido, con su auténtico contenido, y lo dejaré en libertad para que viva en la hacienda tranquilamente. ¿Y por qué no se apodera de ese Beliz de Lámina? Porque no sé quién lo tiene. Usted penetró en mi domicilio y se lo llevó. Bien, pues hará usted un recado dirigido a quien sea, ordenando que me sea entregado, así como está, bajo llave, y entonces lo pondré en libertad. ¿Cuando escribe el recado? ¿Cuando me sea entregado el Beliz con su contenido? Yo le dije a usted hace un momento que no le daré ni un centavo más de lo que le he regalado, y así será, señor Cabañas. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y si quiere evitarse dificultades que pueden costarle caro a usted también, lo mejor será que me deje en libertad. Usted, señor Cadena, ni me asusta ni se burla de mí. Lo voy a encerrar en una mazmorra y no saldrá de allí hasta que esté de acuerdo en escribir un recado para que se me entregue ese Beliz de Lámina. ¿Quién es el ladrón, entonces? ¡Cállese! ¡Plinio! ¡Plinio! ¡El ladrón es usted! ¡Jefe! Vengan por este hombre y llévenselo. Lo encierran en una mazmorra y no lo sacan de allí hasta que yo lo disponga. Vamos, amigo. Un momento. Vamos. Un momento. Déjenlo hablar. ¿Qué quiere decirme usted, señor Cadena? ¿Acepta escribir el recado para que me entreguen eso? Si es así, se evitará las molestias de la mazmorra. Nomás quiero decirle que usted no me asusta con sus mazmorras, señor Cabañas. Y que desde ahí sabré decirles a sus superiores que es usted un bribón y un sinvergüenza. ¡Llévenselo! ¿Quién? ¿Quién es? Yo, señora. Vengo de parte del señor Porfirio Cadena. ¡No cierren la puerta! Déjenos entrar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué creen de esa prueba de mujer? Quiero abrir la puerta porque dijeron que venían de parte de Porfirio Cadena. ¿Dónde está Porfirio? Traemos un encargo del señor Cadena. Fue él el que nos dijo que están hospedados en esta casa. El señor Cadena nos manda por un veliz de lámina de su propiedad que tiene aquí. ¡Entréguenoslo! ¿Un veliz de lámina? ¿Pero cuál? Yo no conozco ni en mirar en mi vida un veliz de lámina como el que ustedes dicen. Porfirio tiene que estar equivocado. Usted nos va a entregar ese veliz de lámina, señora García. ¿O le va a costar una paliza y la libertad? Porque nos la llevaremos con nosotros para encerrarla en la cárcel. ¡En un calabozo! Pero si yo no sé nada de ese mentóveriz del ánima, señores. ¿Yo no soy el esposo de Porfirio? ¿Damos nomás a Machimbraus? No sabe, vieja ladina. ¡Échale! Vamos a darle una paliza para que nos entregue el veliz... Porfirio acababa de ser sacado en la mazmorra para presentarlo en el despacho del inspector Cabañas. Ya puede imaginarse las condiciones desastrosas que aparecía después de tan terrible encierro. Espero que después de haber estado unas horas en la mazmorra venga usted dispuesto a redactar el recado para que me entregue en ese veliz, señor Cadena. Yo no le dije que me sacaran. Esa fortuna no será suya nunca, traidor. Mis hombres fueron a la casa de huéspedes donde se aloja usted en esta ciudad y registraron todo aquello infructuosamente. La mujer que vive con usted no quiso decir nada, no obstante que mis hombres le dieron una dura lección. Esa es mujer, no una birria como usted. Lo voy a meter ahora en un calabozo para que me diga dónde tiene ese veliz. Y si no lo hace, lo dejo ahí hasta que se muera. ¡Llévenselo! ¿Usted creía que porque me tenía unas horas encerrar en una mazmorra y a por eso le iba a dar mi dinero para que me lo robara? Sírvase guardarme el debido respeto. Pues debe saber usted que ni los calabozos de grandes prisiones ni las mismas Islas Marías han hecho rajar a Porfirio Cadena. Y le vengo a repetir que no le doy ni un centavo partido por la mitad. Y ya dijo usted que me lleven otra vez a su mazmorra. ¡Pues que aguardan! He cambiado de parecer. Váyanse y déjenmelo aquí. Yo los llamaré cuando los necesite. Sí, jefe. Soy un viejo policía, señor Cadena y sé aplicar a los delincuentes las dosis que necesitan. A usted no lo ha aplacado el castigo. Bueno, quizás un aislamiento razonable lo haga reflexionar. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo voy a poner en una celda donde usted estará cómodamente. O al menos todo lo cómodamente que podemos ofrecerle. Y que tendrá oportunidad de pensar que le conviene tranzar conmigo para recobrar su libertad. ¡Dándole mi dinero! Y no solamente recobrará su libertad sino que yo le prometería que nadie lo molestará en la hacienda y que la extradición no será tan fácil en su caso. ¿No vale la pena de que usted tome en cuenta mi proposición? Porfirio que en todas las prisiones lo primero que estudiaba era la forma de escapar se contuvo. No quiso seguir escupiendo su rabia sobre aquel esbirro que todo lo que ambicionaba era su fortuna. ¿Me promete usted señor Cadena reflexionar juiciosamente detenidamente mientras le ofrezco la consideración de esa cómoda celda? Sí. Está bien se lo prometo. Ordenaré que le quiten las esposas y que le lleven a su celda todo aquello que usted pueda necesitar. Serapín Cabaña se dio cuenta muy pronto que el castigo en vez de dominar a Porfirio incitaba más y más su rebeldía y su coraje y entonces pensó convencerlo por medio de la reflexión y la conveniencia. Mira Polanco ¿sí? Trátenlo bien mientras esté en esa celda y háganle saber que pueden visitarlo las personas que él desee o que deseen verlo. Y no es eso peligroso que no tonto. cuando él les cuente las penas que sufrió en la mazmorra y las que puede volver a sufrir si se obstina esas personas le aconsejarán que ceda que me entregue lo que le pido. Y eso es todo lo que quiero. Soy Porfirio Cadena aquí estoy de vuelta que tiemblen sus enemigos o que abandonen la tierra ya comenzaron los tiros vuelve Porfirio Cadena vuelve Porfirio Cadena por esta estación y a la misma hora sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana del borrascoso bandido de la Sierra del Guagufo Porfirio Cadena el Ojo de Vidrio muchas gracias por su atención. Gracias.